El elenco artístico de la obra Semecienta este jueves se presentó en el restaurante El Dorado para dar a conocer la obra de teatro que se llevará a cabo el día 9 de abril en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Es una obra de pícara, es una obra adaptada por el señor Pepe Magaña, es el cuento de La Cenicienta de Walt Disney, nada más que es una adaptación a lo que es la picardía mexicana, cosas que han escuchado los niños y que las escuchan a diario en la escuela, nada en internet, nada que sea tan agresivo como para faltarle el respeto a la familia, pero bueno, nosotros decimos, porque es nuestro deber decir que es una obra para adultos, pero pueden ir los menores de edad. Llevan a los niños para que les expliquen a los papás, los albures y todo. Entre los artistas que estuvieron en esta presentación fueron Pepe Magaña, el JJ, la Wonders Lovers, Lalo el Mimo, Homerito y Pedro Romo. Estamos muy contentos de que aquí viene el señor Homerito, está el señor Pedro Romo, Lalo el Mimo, la Wonders, el señor JJ y un servidor. Muchas gracias y disculpen la tardanza. Además de que van a participar Ñurca, Luis de Alba, Ale la Jarocha, Cacharro, Pablo Chen, Luis Barcelo, Maribel Fernández, La Pelangocha y Alfonso Sayas. Ofrecieron al público tlaxcalteca diversión por más de dos horas. Y no nos queda más que decirle a la gente maravillosa de Tlaxcala que vengan a ver la Semecienta, dos funciones, cartelera completa y nada, pásensela muy bonito por el mismo boleto, arriba de dos horas, de pura risa. Dios los bendiga. Hola, yo soy Lago Andrés Lobera y los quiero invitar a todos a que no se pierdan la Semecienta, 385 grados, tienen que ir a vernos. Les mando muchos besos y muchos brincos. Bye. Hola, soy Pepe Magaña, quiero invitar a toda la gente de Tlaxcala, aquí y también a todos los de 385 grados, a que vengan a ver la Semecienta. Único día aquí en Tlaxcala, vengan, la van a pasar increíble. Los invita su amigo Pepe Magaña. Hola, les habla Lalo El Mimo, para invitarlos a que vayan a ver la función, las funciones de la Semecienta, sobre todo porque es 385 grados, radio, televisión. No sepan, no le cambien, vayan a vernos y sigan en esta maravillosa secuencia.